¡Suscríbete! Ganó en primavera, en verano no llegó a play-offs y ha jugado… Yo solo… Yo lo dejo caer, ¿no? Como… Si no es el mejor del equipo de los mejores, desde luego, de Fanatic. Bueno, le han robado un MVP. Puede ser. ¿A quién se lo han dado? A Upset. A Upset. Se lo han robado, ¿eh? Porque las sensaciones con León han sido brutales. Yo también sé darle a la R de mis fortunas. Y la verdad es que ha jugado muy bien. Oye, chapó para Rooks, que de hecho ha puesto un tweet y ha dicho mi 50% de trabajo aquí. Lo he hecho. Falta una más. Falta la siguiente partida. Falta una más. Es verdad, Fanatic, que todavía tendré que jugar otro partido en el día de hoy. Pero no va a ser el siguiente. Nosotros quedamos ahora con el Loud contra Beyond Gaming. Vamos a tener al representante de Brasil jugando contra el segundo equipo de la Liga del Pacífico, de la PCS. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Porque sí que hay cierto hype por Beyond Gaming. Un equipo que no es su primer rodeo en el stage internacional, que quizás a algunos os suene, ¿no? Porque Dogo militaba en las filas de este Beyond Gaming. Pero Brasil... Bueno, no sé yo si se les habrá pegado a los de Loud mellado o algo del equipo de Valorant. Sí, la verdad es que no lo sé. Espero que no. Porque recordemos que allí fueron campeones del mundo. Me sorprendería bastante, ¿no? Si aquí hacen exactamente lo mismo. Para empezar, yo creo que su objetivo es intentar pelear para pasar de este grupo. Un grupo que pinta medio complicado para ellos, pero mucho cuidado con Loud, porque es cierto que es una región que viene bastante fuerte en estos mundiales. Parece ser que Brasil se ha puesto las pilas y, pues, podría dar algún que otro susto. Este es uno de los duelos directos, yo diría, de los rivales directos contra Beyond Gaming. Para el equipo brasileño, si gana aquí Brasil, cuidado con este grupo. Exactamente, ¿no? Cada victoria cuenta, lo recordamos, es a una sola vuelta. No habrá otro mejor de uno contra el mismo equipo, con lo cual cada victoria que cuenta por dos. Pero si no, yo creo que ahora mismo el objetivo de Brasil es dar la talla en un stage internacional que se les lleva años resistiendo. Tuvieron una época en la que sí que parecía que despuntaban, pero es que últimamente saben más que le quedan últimos de grupo en el play-in, que otra cosa. Sí, la verdad es que últimamente para Brasil los torneos internacionales que no le han ido muy de la mano, ¿no? Por eso sí que es cierto que parece ser que este equipo sí que llega un poco mejor y por eso decimos que hay que tenerlo en cuenta. A priori es un grupo asequible si eres, al fin y al cabo, favorito. Si eres primero o hasta incluso segundo, pero ya te va a tocar uno de los tochos que precisamente están en el grupo de Mad Lions, ese DRX, ese Royal, que todavía no lo hemos visto, que ha hecho Juan hoy. En el último partido del día va a ser un partido impresionante ese. Ya han retrasado en el horario de los Leedsports ya por las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana. Yo lo movería otro ahorita. A las 7, ¿no? Yo creo que a las 7 empieza a ser más realista que a las 6 de la mañana. Pero bueno, será el último partido del día, eso parece seguro, pero si no, yo creo que tienes que salir primero para intentar evitar medirte a uno de los cocos que está en otro equipo, porque tú estabas hablando de DRX, estabas hablando también de Royal, pero es que te puede tocar el Mad Lions perfectamente y eso es otro cocardo. Sí, la verdad es que Mad Lions ha ganado sufriendo un poco para ser realistas contra la TAM. No ha sido una victoria tan contundente como la de Fnatic contra Evil Geniuses, pero tendremos que esperar. Es más duro, es más duro LATAM. Puede ser, ¿LATAM es mejor que NEA? Entra ahí el interrogante, ¿no? Entra ahí el interrogante. Es un interrogante me ha llegado. Bueno, Norteamérica pesca de LATAM, José de Odo se fue para allá. Es verdad, ¿no? Totalmente. Algo verán los norteamericanos que tiene buena la región, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente. Así que, de hecho, otros mundiales que la representación estadounidense es ínfima, ¿no? Sí. Solo hay un solo representante estadounidense, teniendo en cuenta la baja de Dani, ¿no? Entonces, que sigan pescando el talento, ¿no? Sí, los estadounidenses que jugar al LoL no se le da del todo bien, ¿no? Es cierto que va muchas veces por países, por culturas. Y al igual que sí que, por ejemplo, ¿no? En otros esports, como vienen a ser los shooters, el de Barron, así que a lo mejor pueden destacar un poquito más. O, por lo menos, hay jugadores que despuntan un poco más a nivel mundial. En el LoL no están terminando de cuajar y tienen que pescar eso, de otras regiones y de otros países. Aquí parece ser que, por lo menos, en el equipo de Billion no ha habido tantos problemas con el COVID. Ya. Vemos a los cinco y también están los cinco por parte del equipo brasileño. Así que, bien. ¡Aplauso! El primer partido de Wolves que se va a jugar con 10 jugadores en el stage. Con 10 jugadores en el stage, efectivamente. El primer partido de los mundiales con todo el mundo en el escenario. Va a ser Stenlaus contra Billion Gaming, lo dicho. Por eso, los equipos de la PCS yo creo que sí que están ya un poquito más acostumbrados, ¿no? A llegar a la fase principal o, por lo menos, a dar la talla. Yo te diría que, además de la PCS, el gran ausente de estos mundiales es Talon, el PSG Talon, que se ha quedado a las puertas y, precisamente, en una serie muy apretada contra este Billion. Sí, es cierto, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que Billion habrá que verles, ¿eh? Porque yo les he estado viendo en la Champions Q y, mecánicamente, van muy bien prácticamente todos los jugadores, ¿eh? Sobre todo, Husa y Minji. A mí han sido los jugadores que más me han destacado, tanto el jungla como el medio. Minji suele ser una especie de midlaner que le gusta jugar campeones asesinos, por así decirlo de ese estilo. La Kali le encanta y, encima, está bastante bien en el meta. Su especialidad es Sylas. De hecho, solo ha perdido una partida con Sylas en su región, así que no ha estado ni mucho menos nada mal. Tendremos que ver si se la dejan disponible o no. El campeón que más ha jugado, eso sí, es Taliyah. Veremos si también lo puede sacar en esta ocasión. Y también mucho cuidado con Wapko. El AD Carry es un chaval bastante seguro, muy agresivo a la bowling. Hay que respetarla muchísimo. Pero es que enfrente, Laut precisamente, yo creo que también ha destacado, por ejemplo, con Brands, ¿no? El AD Carry junto a Ceos, que para mí son uno de los jugadores a fijarse en estos mundiales. Y, bueno, veremos, ¿no? Si Brasil este año puede dar la campanada, si puede dar algún que otro susto a uno de los equipos más top. Porque yo creo que este año sí que vienen mejor preparados. Veremos, ¿no? Si esto se acaba cumpliendo. Destacabas tú, por ejemplo, la bowling de Laut. Y es que, al final, yo creo que también es una mezcla de talento nuevo en el stage internacional, como puede ser esta bowling que tú venías destacando, con viejos conocidos como pueden ser Robbo o el propio T-Nones, ¿no? En el roster de Laut, que ya han pisado el stage internacional en varias ocasiones, representando a la región de Brasil. Entonces, yo creo que es un buen balance, sinceramente, para Brasil en estos mundiales. Creo que es un gran representante y lo he dicho. A ver si a Laut se le ha pegado algo de sus compañeros del Valorant. Como mínimo, pasar al main event. A ver, en realidad, poniéndonos al fin y al cabo, ¿no? En la piel del europeo, en la piel de Fnatic. Sí. ¿Nos beneficia que gane Laut? Puede ser, ¿eh? ¿Tú crees? Si no. A ver, es que se habla mucho de Evil Genesis Beyond Fnatic, que ese podría ser el top 3. Ahora, si gana Laut, hay que meter a Laut en esa contienda. Totalmente, totalmente. Es que, claro, aquí es cuando salgan las locuras. Cuando tienes ese momento inesperado de victoria de una región menor sobre uno de, quizás, los favoritos de los que esperaba que fueras a ganar, esto es lo que te da alas. Esto es lo que le pasó el año pasado a Detonation. Sí. Es verdad. ¿Tú quieres tirar de ahí? Pocos habré Detonations pasando del play-in. Hombre. A ver, es cierto. ¿Poco se habló? El grupo... Fue un hito, ¿eh? Fue asequible, pero, desde luego, fue un hito para la región. Muy pocos imaginaban, yo creo, que el nivel del equipo nipón. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que fue una sorpresa. Es que, de hecho, me acuerdo cómo lo celebraron. Es que se volvieron locos. Se volvieron totalmente locos. O sea, la primera vez, al final, que su equipo pasaba a la fase principal de un torneo internacional. Allí le barrieron, sí. Sí que es verdad que... Esperable, ¿no? Igual que cuando pasó Unicursor Lob, pues... También. Un 0-6 en grupo, sin la casa. No pasa nada, ¿no? Pero, para las regiones menores, para las regiones, entre comillas, Wildcard, mal llamadas Wildcard ya a día de hoy, pasar al Main Event ya es lo máximo. Sí. O sea... A ver, al fin y al cabo, hay muchas regiones que tienen ese objetivo. Latam tiene esa región. Exacto. Turquía tiene esa región. Brasil, o sea, tiene ese objetivo. Brasil también tiene ese objetivo. Bueno, veremos si puede dar la campanada. Lo lógico debería de ser, en cuanto a nivel, según lo que muchos dicen, es que pasan los dos europeos, el chino y el coreano. Y a mí lo que me da miedo es que se tengan que cruzar en un BO5 los dos europeos, ¿eh? Eso es. Esto a mí es lo que me da más respeto. Pero, a priori, debería ser bastante complicado, porque... Ya. Si ya ha ganado Evil Genesis, es una victoria muy importante para Fnatic. Así es. El otro rival duro, como decimos, debería ser Billion o Loud. Contamos con que a Chiefs y a Donation Focus Me, el equipo europeo no tropieza con esos equipos. En verdad, el de Donation y el Loud contra Evil Genesis va a tener garra, ¿eh? Claro, es que... Va a tener morbazo, ¿eh? Y, o sea, entre Norteamérica y Europa, ganar este primer partido era clave. Era clave. Era totalmente clave. Porque decimos, si quedas primero, vas directo. Son los representantes de región mayor, al fin y al cabo, ¿no? Claro. O sea, por cierto, para que quede claro, para que se dé el cruce entre Fnatic y Madlions, Fnatic tendría que quedar segundo y Madlions, tercero o cuarto. Ganar ese mejor de cinco. Exacto. Y después sí que se enfrentaría a Fnatic, que estaría esperando a ver quién es el ganador de ese primer mejor de cinco. Así es. Bueno, Madlions también ha ganado. También te digo, era un rival también de los asequibles de su grupo. Ya siempre se menciona que tanto Isurus como Istanbul Wildcats en el grupo de Madlions deberían de ser equipos 100% a ganar. Y luego, a ver si se puede rascar algún mapa a China o a Corea que pinta más complicado. Es que encima tienes también a Saigon Búfalo, tienes a Vietnam, que en Europa... G2 y Fn Búfalo. O sea, name a more iconic duo, ¿eh? En el MSI no fue mucho problema para G2, hay que recordarlo. Pero... En otras épocas de nuestra... Sí. De esta nuestra región. En otras sí. Y en mundiales. El otro fue el MSI. Hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Es que... Es muy duro el grupo B, ¿eh? En verdad es muy duro el grupo B. O sea, cualquier victoria la vas a agradecer. Es duro, pero a priori el segundo del grupo A debería ser asequible. Es que esta es la clave, ¿eh? Por eso... Si tu grupo es duro, pero no quedas último... Claro. Estás... Yo creo que bien. Claro. Lo malo es quedar tercero, cuarto o hasta incluso... Depende de qué equipo es segundo del grupo A. Es que ya prácticamente ahí es imposible. Total. Lo más fácil del grupo A es quién pase primero. Si quedas segundo, tercero o cuarto, te metes en un lío porque ya ahí vas a tener que pelear contra un equipo bastante decente. Es que... Es que casi 100% comes DRX o Royal, ¿eh? Sí. Es que casi 100% comes DRX o Royal. Sí, debería ser así. Debería ser así. Nah, se te va la cabeza. Royal parte con favorito. Incluso yo ya no lo decía en el vídeo del plane. El reto no es. El reto es... Es... Vencer a Royal. Bueno, habrá que... Habrá que esperar, ¿eh? Hoy Royal que se enfrenta también a DRX. Imagínate que ganan a Corea. Esto sería una sorpresa porque nosotros creo que colocamos a Royal como claro favorito en ese grupo B. Luego que DRX sí que podría pelear con... Con... Con Maldaios. A pesar de que quizás los coreanos parten con favoritos en esa segunda posición. Maldaios tercero. Y luego ya los de abajo, bueno, se colocarían. Pero... A priori debería decir que eso es el top 3 que más o menos todo el mundo... Espera, ¿no? Espera. Sí, sí. De hecho, yo creo que el más volátil de esos top 3 para mí es Maldaios. Fíjate lo que te digo. Sí, hombre. De momento sí. Incluso las sensaciones son muy buenas. A pesar de que el draft a mí no me ha gustado para nada... Te he visto enfadado, ¿eh? He salido de castear y Maldaios dice que no me ha gustado nada. No me ha gustado nada. No me ha gustado. Pero bueno, una victoria es una victoria, ¿no? También te digo… Oye, Latam ha estado jugando bastante bien, ¿eh? Me gusta Latam. Latam mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo con los mapas que araña Latam. Sobre todo Grel. Me ha dado… Grel ha jugado muy bien. Muy buen feeling, ¿eh? Muy buen feeling. Y yo lo digo desde ya, nuestros amigos latinoamericanos. Yo creo que pueden rascar un mapa 100% a Turquía. Yo creo que a Turquía les ganan. Tienen a su público ahí. Yo creo que a Turquía les ganan y cuidado con Vietnam, ¿eh? Y cuidado con Vietnam. Cuidado con Vietnam. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Cuidado con esto, chicos. Parece que nosotros vamos a entrar ya a Loud contra Beyond Gaming. A ver qué pueden hacer los representantes de una CBLOL que venía… Yo creo que de capa caída en los últimos torneos internacionales, ¿no? Ha pasado ya mucho tiempo desde el cabumazo mediado. Ya bastante tiempo. Y parece que Brasil no se ha encontrado en los últimos años. Sin embargo, bueno, vienen con sangre nueva, ¿no? Con una marca nueva representándoles en el stage internacional. Loud, al final, que es un equipo con muchísimos seguidores. Que lo ha logrado todo en el Valorant, que son campeones del mundo de Valorant. Sí. Y en el LOL… A ver qué tal. En el LOL, pues la asignatura pendiente, ¿no? Es la asignatura pendiente, sí, sí. La que te dejan para septiembre, ¿no? No se puede aprobar todo, ¿no? A ver. Bueno, sí se puede, pero… Es complicado. A ver qué tal, ¿eh? Silas, Atrox, Kalista, fuera. Kaylin, Yumi. Primer band de Yumi, fíjate que vemos en estos mundiales. Yumi que ha pasado bastante desapercibida. Yo me acuerdo que estaba viendo precisamente el partido de Mad Legends. Y digo, a lo mejor Yumi con Ekarim puede combiar bastante bien. Pero fíjate que Mad Legends no le ha dado la prioridad. Parece ser que… Lo que comentábamos también. El hecho de que hayan viajado tan tarde a los mundiales. Hace que tengamos prioridades muy raras. Hola, baneado. Desde el lado rojo. Esto es como… ¿Por qué esto lo ha baneado? Pues porque Beyond en el Screams y lo que habrán entendido del juego en este parche, es algo diferente de momento a lo que estamos viendo. Bueno, es que el play-in es fantasía rara, ¿eh? Claro. O sea, este play-in va a ser fantasía rara. O sea, Fanatic… La gente, claro, en redes sociales estaba en plan… Tío, Fanatic le está basando la mano por la cara a Evil Geniuses. Esta gente no ha scrimiado. Upset viene con Jetlag. Rooks se quedó fuera de playoffs en Superliga. Está pegando una gapeada que se te va a la cabeza. El entendimiento… Aquí cada uno viene un poco de su padre y de su madre. Sí, sí. O sea, vienen aquí a ciegas a ver qué se encuentran. O sea, y Fanatic realmente… Bueno, y Bunder había tuiteado que estaban teniendo también problemas de FPS. O sea, que no estaban teniendo una práctica decente. No, no. Los fernadores en el hotel iban mal. Han jugado desde el hotel. El único equipo que, de momento, tiene pinta que va a jugar desde el hotel… Mamá, eh. Y con todos los problemas que tú dices, porque hay que tener en cuenta que Rooks es un chaval que, recordemos, viene precisamente de vacaciones. O sea, que… Estaba de vacaciones este pavo. Estaba de vacaciones en Cádiz, en la playa. Estaba ahí tomando el sol tan tranquilo y de repente le dicen… Cámbiate Cádiz por Ciudad de México. O sea, está de vacaciones en la playa. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Eh, eh, eh. Un momento. ¿Qué hace? Que entre… Hola. Víctor Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me voy bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues estaba muy aburrido, lo voy a confesar. Claro, a ti te han dicho… Esto es literal, eh. A las dos. Y ha dicho… Y ha dicho… Ya no sé ni qué mapa me tocaba. Oye, ¿qué opinas de desafío, Raúl? Eh… Eh… Bueno, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Yo confío, la verdad. Eh… O no, ya lo veremos, porque en este play-in yo creo que vamos a ver cosas un tanto… Ya las estamos viviendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a todo esto… A ver, la gente se sorprende de que haya ganado Fnatic después de una pausa de una hora, eh. Sí, eso es zona de confort. También es verdad. A todo esto… Fnatic-bound-muff, tal… No, este partido no me tocaba hacerlo. No, claro que no te tocaba. No, pero te quedas aquí con nosotros. Me acabo de colar porque me ha apetecido. Me gusta. Está bien, ¿no? Sí, obviamente. Me aceptáis. Obviamente. Es que, joder, hasta el quinto mapa que me tocaba entrar… Me aburría. Normal. Es que… Me voy a entretener a mí. Es que si no te quedas dormido. Es un currante, ¿no? Me voy a dar un currante. La de trabajar, la de trabajar, la de trabajar. Claro, yo no me hackeo. Para que luego te digan que no trabajas. Yo no me hackeo. ¿Hay alguien de aquí que te diga que no trabajas? No. Es que no pueden. Ah, vale. No pueden. Si no… Si no… Me lo dices y voy a hablar con él. Fiora, una campeona que parece ser que está fuerte en el meta, sobre todo con ciertos campeones contra Jax. Funciona bien, a pesar de que tienes que averiguar más o menos cuándo te va a meter el Tunkolae para acertar el parry. Y también, por ejemplo, con campeones contra… Por ejemplo, Atrox, contra Or, que son campeones que están en el meta. Puede… Funciona muy bien. En la Champions Club se está viendo y parece ser que va a ser la elección para Alikei. Vamos a ver que puede sacarse también Minji. En esa calle central, Noata hablaba en la previa, precisamente, no de esa cali y de esa talilla. Ambas campeonas de negada. Y le van a dejar el counter pick al midliner. Efectivamente, ¿no? Porque de momento aparece ese Amumu, que no es la primera vez que vemos en el día de hoy. Quino que va a querer tirar de este support. Ya sabemos que tiene un nivel 1, entre comillas, bastante potente, con la doble venda, que te puede poner todo ese FC en un área muy, muy grande. Pero, sin embargo, yo veo muchas curaciones del lado. Están tirando prácticamente la misma fórmula que Mad Lions en el primer mapa. Serafín con Ekarim. Debería ser muy sencillo meter un buen bis. Ya sabéis que el bis se extiende cuando golpea aliados. Así que Ekarim puede entrar de boca y va a estar seguido de la definitiva de esta Serafín. Y apoyado por los escudos. Mucho ojo con lo pesados que puede llegar a ser tanto Ekarim como Jax apoyados por esta campeona. Sí, la verdad es que pueden ser bastante molestos, como dices. Inmortales, quizá, ¿no? En algún punto. Vamos a ver cómo gestiona esto Beyond Gaming. Va a cerrar el conjunto brasileño con Azir, por lo que parece. Ahí está. Ya tiene los cinco campeones. Oye, cómo ha cambiado la cosa desde el European Masters. Azir, que era el primer pick. Y así eso, me lo pillo al final. Sí, ha pasado bastante, ¿no? De prioridad. Me sorprende, sobre todo, ese band de Olaf y de Yumi. Habrá que ver un poco también, sobre todo los equipos asiáticos, qué lectura de meta traen, ¿no? Porque este es, al fin y al cabo, el primer equipo asiático que vemos en estos mundiales. Sí. Y, de momento, los taiwaneses nos han sorprendido con ese band de Olaf. Claro, sí que es verdad que, por ejemplo, los equipos de la PCS sí que pueden escrimear o practicar contra, al menos, los de la LPL. Contra la LTK no lo tengo tan claro, si podrán permitírselo. Pero sé que, por ejemplo, Japón, China y la PCS, y a veces también Vietnam sí que tienen posibilidades de escrimear entre ellos. Entonces, el ecosistema… Si Corea puede escrimear con China y tú puedes escrimear con China, más o menos puedes sacar ahí un meta parecido. Hay una línea, ¿no?, que los une, ¿no? Claro, hay algo que les une un bien común, ¿no?, que es China. Bueno, pues vamos a tener LeBlanc para Minji y, de nuevo, Karim Serafín. Segunda vez que vemos este combo en el día de hoy, la primera ha sido para Mad Lions. Han ganado, han sufrido, pero han ganado. A ver qué tal Brasil. A ver qué tal, ¿no? Tiene una composición de, pues eso, lo que decíamos antes, de curarse mucho, de aguantar, de aguantar, de aguantar. Y vamos a ver Beyond Gaming cómo lidia con esto, porque LeBlanc ya la conocemos, ¿no? Entra, trata de matar y sale si es que puede. Pero como no los mates, se van a curar prácticamente enteros. Es que encima, LeBlanc, yo creo que puede tener poco margen de maniobra. Puedes entrar, tienes habilidades de CC de fijación como la definitiva de Nautilus. Puedes también tener el bis de Serafín. Incluso Karim te puede poner las cosas muy complicadas. No es como si estuvieras jugando contra una Alissandra, pero tiene que tener mucho cuidado cómo se mueve esta LeBlanc en las peleas. Creo que tiene una buena posibilidad, sinceramente, Lau. Sí. Yo creo que puede sorprender. A mí, personalmente, es cierto que mecánicamente, Beyond, por lo que he podido ver, me ha llamado bastante la atención. Pero Lau, creo que como equipo, como piña, funciona muy que bien. Es quizás un poco parecido, Wolk, al nivel europeo. Con esto me refiero, mecánicamente, los jugadores europeos… Entonces a semifinales, mínimo, ¿no? Cuidado. A lo que voy es que los europeos, quizás mecánicamente, no son Cristo, no es el top mundial. Pero luego, como equipo, como piña, como grupo, funcionan muy bien todos. Sí, sí. Bueno, yo he escuchado que vienen fuertes, pero claro, es que siempre dicen lo mismo, ¿no? Y luego, pues últimamente no tenemos muy buenos resultados. Y con Juniorsis también venía fuerte, ¿no? Claro. Bueno, no sé. Bueno. Es que depende contra quién te midas, mellado, ¿no? Tú puedes ir muy fuerte… Mellado. ¿Contra quién? Ah, contra Europa. Ya quizás no tanto. Ya quizás no tanto. ¿Va a salir el Geniuses del play-in? No. Yo creo que no. No, yo creo que tampoco. Es que yo creo que de este grupo se sale en el fanático. Es que el play-in, de verdad, este año es muy duro, ¿eh? Es muy, muy duro. Tienes dos equipos de LEC, tienes un equipo de LCS, uno de Corea y uno de China. O sea, nos damos cuenta de que uno de esos equipos que es de región mayor, como mínimo, no va a salir. Claro. Sí. Sí, sí, 100%. Alguien se va a sumar al Panteón de equipos de región mayor que no salen del play-in. Pero ya por obligación, porque… Sí. No entran todos. No entran todos. Bueno. Mala suerte, ¿no? Que estudien. Encima llevamos unos cuantos torneos que… En dos de los últimos tres torneos… Sí. Dos Wildcarts han llegado al Main Stage, pasando por encima de otros equipos. Cierto. Cuidado con las Wildcarts, ¿eh? Están salvajes. Están salvajes, ¿eh? Están salvajes. ¿Tú crees que va a haber una sorpresa? Sí. Sí. Yo creo que sí. No sé por dónde va a venir. O sea, ¿tú crees que va a haber dos de regiones grandes que caen? Que se quedan fuera. ¿Sí? Sí. Ostras. Está… Bueno, yo estoy tranquilo porque… Mad Leons y Fanatic ya han ganado una. Claro. Por lo menos. Van con ventaja, ¿no? Ya van con ventaja. No, no. Muchos me criticaban. Europa, dos victorias, cero derrotas. Que sigan hablando. China y Corea, cero victorias. Que sigan hablando. Que sigan hablando. Que sigan hablando. No, no. ¿Cuántas partidas llevan estos mundiales que ha ganado de Reyes? Y te digo más. Y te digo más. A ver. Pase lo que pase esta noche, o China o Corea, mínimo pierden una. ¡Meo! ¡Ay! 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 ¡Ay el gancho! Ha sido bueno por parte de Nautilos. Joaquino, que recibe ahí el ganchito, pero ahora se calienta y va para adelante con la venda. Se va a quedar algo tocado los dos supports… Pero… No mueren. La tiro el Ignite, eh. Sí, sí. Lo he dicho yo. Esto te lo paso por la cara. Va con todo, ¿no? No, no. Desde luego. O sea, Kino ha dicho, bueno y esto, tiro el Ignite. Me cure en salud. Bueno, los que se están curando ahora son los dos supports tirando de pociones muy, muy fuertemente. Se ha quedado ceos ya, de hecho Sin pociones en el inventario, con lo cual Nautilus Que va a tener que jugar con un poquito de cuidado Tiene la fortuna de contar con Serafín Como pareja de baile en el carril inferior Así que yo creo que les va a ir bien Ahora mismo a la bondad del out Y de hecho, ojo, cuidado, mellado, porque Husha está haciendo camino para la toplay Sí, ojo con Husha precisamente Nivel 3 con esta Sejuani Y podríamos tener primera sangre en la zona superior Entre Brasil y Estudio Esteasiático Veremos a ver qué puede hacer el equipo taiwanés Quiere la kill, pero Robo lo ha jugado muy bien Pivotando con el ward Va a acabar sobreviviendo No llega de momento la primera sangre, Víctor Creo que le ha pegado el ward, ¿no? Fiora cuando lo ha puesto... Bueno, no, a mí se ha matado igualmente ¿Qué está pasando? La boden, hay Kino Dios mío, tiene que flashear Casi se cae por el barranco, no me lo creo Pero, ¿qué has hecho? Pues llevarse la primera sangre Es un alfa, se le ha quedado Brance Tiene que salir ahora con vida Es uno por uno en esta boden Pero no va a caer ninguno de los dos que estamos viendo en batalla Bueno, primera sangre para Serafín Se ha llevado guaco, eso sí Y también otro asesinato Mucho ojo con Serafín Que tampoco lo va a venir mal Ese primer asesinato Pero bueno, Ceos Yo pensaba que se caía por el balcón No, no Se ha metido al balcón para intentar pillar a la momia Pero casi se cae Literalmente por el balcón Y no había piscina debajo En este caso que lo salvase Vamos a ver la repetición Porque desde luego en bot Oye, para ser una boden de Nautilu Serafín, esta gente está jugando Muy rayado Sí, la verdad Yendo para adelante con todo Aquí se equivoca Ceos Había una piedra Y bueno, Kino que mete el CC No es suficiente Pero sobre todo la W La búsqueda de la ciudad Que ha sido bastante buena Por parte de Waco Sacaba la kill Y fíjate cómo se ha quedado directamente Ceos Se ha quedado Quieto Ha visto el precipicio Y se ha asustado Oye, me apetece Que pongan en el LoL Como en algunos fighting 3D Que te puedan matar por salirte del ring O que por lo menos haya cuenta atrás Como en pressing catch Uno, dos Nada, que sea más épico Si sales por ahí Sale un dragón y te arranca la cabeza De hecho por ahí arriba Por donde viene el dragón Y te pillan Y te matan Ahí estaría Me apetece, ¿no? Yo ganaba el Soul Calibur Tirando a la gente del ring No, 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 no A mí me apetece Que la Trisana Con la Bunti Te saque fuera el mapa Ojo Uy Es que sería otro estilo de juego ¿Por qué no sacan un mapa como Aram Pero que te puedas caer Palos la hoja? Es que eso sería brutal Juegas con Set, llevas a uno Y te tiras al vacío con él No, no, no Y es que los dos ahí Claro, claro Yo me suicido por ti A diario tenemos unas ideas Que son brillantes Y que probablemente Nos las roben todas Porque las soltamos aquí Porque se nos ocurren Pero no hacemos ninguna Absolutamente A ver Yo no desarrollo videojuegos No sé hacerlo ¿Qué campeón sería el más roto En ese modo de juego? O sea, es Tristana Yo creo que estaría bloqueada Tristana es top Claro, porque Tristana empuja Encima te salta de detrás Y te empuja Claro, Set Pero tú te mueres Set es Claro Set es full Te lleva y tú también te suicidas Efectivamente Y luego El Azir, eh Cuidado Uy, el Azir también Uy, el Azir estaba rotísimo La Talilla Claro, pero los que vuelan como Aatrox O Syndra que va levitando Una cosa es levitar Y otra cosa es volar a 200 metros Por encima del suelo Queen tiene un pollo Se salva Si tira la R en el aire Pues se vuelve a meterse Claro, no Como en el Smash Se tira por un lado Y sale por el otro Efectivamente Y ya está Me gusta Oye, a ver por donde sale este Porque le están haciendo una Mira, mira, mira Un robo que se va a quedar muy muy tocadito Se tiene que meter en la torre Y se va para base Tiene TP Está chilling, ¿no? Yo creo que ahora mismo robo Se puede vaquear Flauleada Es que si no, además Si no, sería vaquear un poquito Pero bueno Se va a volver con el teleportar Pero Likai que se lo estaba explicando De forma bastante tranquila Y sosegada A pesar de todo Van bastante parejos De hecho Estamos viendo que Jax cuenta Con una preferencia en el inventario Con lo cual Va a tener ese Ese boost de oro Beyond Gaming Eso sí, no se quedan quietos Minuto 6 y medio de partida Y pillan sitio En el dragón Pues sí Se van a hacer el primer dragón De la partida Dragón de nube Para el equipo Taiwanes Así que va a ser el primer dragón De la partida Tendremos que estar muy atentos También a lo que pueda quedar Con la grieta Con ese posible alma De momento En cuanto a ventaja De oro World Perdona De oro World Favorable Para el equipo brasileño No mucha Es leve Pero es cierto que Yo creo que viene dado Al fin y al cabo Por esa primera sangre Y por la ventaja Farmeón que hay en la Boldling Sí, la verdad es que Se está notando bastante De momento Oye, parece que se quieren ir Los de la Boldling Para la base Los unos y los otros Yo creo, ¿no? Sí, sí Que van a querer ir a Hacer algunas compras El partido tranquilito, ¿no? En 7 minutos Hemos tenido tan solo Dos asesinatos Porque al principio Sí es cierto que en la Boldling Tenían como muchas ganas De pegarse todo el rato, ¿no? Pero a partir de ahí Se han calmado Queda poco para el heraldo, ¿no? A ver si tenemos algo de acción Se tenía mucha manía Efectivamente Nada, menos de un minuto Para el heraldo Y de hecho, creo que Ya lo hemos visto Se han puesto las usoditas zapatillas De esta pisando río ya Desde bien temprano Quiere llegar el primero Al heraldo Y de hecho, Robo También está haciendo Mucho trabajo De push en la parte superior Incluso también Robo Se inmiscuía en la jugula enemiga Dejado a guardianes En golems también En el bufo rojo Con lo cual van a tener Bastante bien trackeado A Jusha de cara Al siguiente heraldo Te diría que la asignatura Que les queda pendiente Es la calle central Donde Minji sí que yo creo Que estaba marcando Un poco el paso Sí, es cierto, ¿no? Que de momento Parece ser que es Lo que le falta En cuanto a farmeo La ventaja que no es mucha De 300 de oro Pero que poco a poco Se puede notar Y Tinauns Jugando cómodo, ¿no? Un jugador también Que le hemos visto ya En varios torneos internacionales Representando a la región brasileña De hecho Del quinteto de Brasil El único coreano Es Krok Todos los demás son brasileños Y Tinauns también Es uno de los mejores Al fin y al cabo Millenials que tiene la región Y de nuevo Pues intentando hacer El mejor de sus papeles De hecho Las únicas regiones Que no tienen coreanos Representándoles son Pacífico Vietnam y Turquía Sí El resto Todas las regiones Contan con coreanos En sus rosters Ojo en la parte de arriba Que Robo puede estar en problemas Jusha que lo va buscando Está muerto Robo que no va a poder hacer Prácticamente nada Intenta ganar algo de tiempo El destello que es terrible No sirve para nada Se va a acabar Muriendo Y es Likai el que saca El asesinato Ojo con Fiora Que en cuanto toma ventaja Es un campeón Absolutamente abusivo Cuenta con ventaja de minions Ya la kill también Que ha subido a su casillero Y parecía que venía la venganza Aquí por parte De los brasileños Pero no ha llegado a nada Ha llegado hasta el teleport De serafín Que esto va a ser Placas gratuitas para Billion Que liada Porque Bueno es cierto Que con el teleport Vas a sacar el heraldo Pero es Placa en medio En bot Parece ser que Waco No va a querer quedarse Va a querer rotar finalmente Para pelear este heraldo Porque Billion Yo creo que es un error Quiere salseo Quiere pelea Teleport detinado Sacarriz central Ojo con esto Porque puede ser clave Para el devenir de la partida Está también Fiora Poco a poco Limpiando los minions Y Laut Que de momento Cede el terreno a Billion Sinceramente Yo creo que Waco Se podría haber quedado en bot Tocamos placas No le necesitaban para nada aquí Porque han sido Han sido disuasorios De forma De forma inmediata Ceos, ceos, ceos ¿Qué te pasa? Ceos, ceos, ceos ¿Qué te pasa? Ay Dios santo Han atropellado a Kino Que con el destillo Trata de salvarse Vuelve a atrar con la venda Este tío le da todo igual ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Pero qué estoy viendo En esta teamfight? Ay Dios santo Es hora de la noche Nadie juega bien ¿O qué pasa? Se tiene que enlargar Minji Parece que puede conseguir sobrevivir O al menos ganar algo de tiempo Y mientras tanto Aquí Husa Tratándose de salvar Saltando el muro Parece que lo va a conseguir Y Minji efectivamente Va a sobrevivir también Que no se haya muerto nadie Me parece juzgado de guardia Ceos todavía no ha dado Ningún anclazo No, no No ha dado ninguna en la partida Dos ha fallado Luego lo repetiremos En una teamfight Donde yo creo que acertar ese gancho Era bastante sencillo Pero de momento Y aún así Se han llevado Y aún así se han llevado el heraldo Imagínate se lo hubiera dado Mira, mira, mira Fíjate la atención Primer gancho que ha fallado Aquí molinización es bastante buena Luego va a llegar la definitiva De Kino Que se queda en medio de todo el mundo Y ojos en ceos aquí Porque va a tirar otro gancho Al aire Ahí está No da ninguno No da ninguno Pero ese para mí ha dado Era muy asequible Ese para mí ha dado Y si no era Minji Estaba a los dos muy al lado Ese dado tenía que haber dado Ese tenía que haber dado Esos son los del hotel Ese tenía que haber dado No te voy a dejar con el chaval Los nervios del stage Tú De esos dos ganchos Me he dado ¿Cuántos habrías dado? Tú vas a los mundiales Y no da ningún gancho No te lo crees Los dos Tú no has visto Minutelos La única representación Internacional que ha tenido Este canal Fue un pavo jugando Leasing Predator No os jodáis Ehh Champi14 Ya Pero es que No representa la región De la LVP Claro La región La verdad es que es una región aparte Tiene sus propias normas No pero Champi es un poco impostor ¿Por qué es un poco impostor? Hombre No pero no lo cuentes No lo cuentes aquí Vale No lo cuentes aquí No pero esto me lo conteste a mí Que yo esto no lo sé Se ven los colores No va Ah bueno Ah vale 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 No pero Champi ya Le gusta ponerse la etiqueta de villano Si Champi ya ni ve la LP Si es verdad Ya Ya Dice que la ve y me tira Es mentira Es mentira Hasta la calle central No se si va a golpear Cuidado aquí Que intenta venir Jusa también A defenderlo Cuenta con el smite Pero parece que no va a poder No va a poder No va a poder defenderlo Y efectivamente golpea la torreta Se lanza aquí No hace delante No te ve que puede ser buena Responde Kariko a la definitiva Se ha muerto ya A decir para entonces Minji que se queda muy muy debilitado Pero consigue sobrevivir Y le pone la correita A Zeus que va a caer otro asesinato más Para Billion Gaming 1-4 en el marcador De momento ligera ventaja Para el conjunto de Billion Ahí está Bueno ligera ventaja de oro Ya se desmarcan más de un K Por encima de un Laud Que yo sinceramente pensaba Que tenga un buen spot Para poder pelear Pero es que la cadena de CC Sobre Azir Apenas le ha dejado moverse O sea ni siquiera ha podido Flashear el segundo Dragón Que efectivamente También va a acabar En manos del equipo De la región del Pacífico Y yo creo Mediado Que lo que más tiene que estar Picándoles a los brasileños Es esas dos kills Son esas dos kills En manos de Kaisa Tremendas Están en el estado manifiesto Tenía flash Y pues había jugado con los soldados Pero no da tiempo Para que Brans pueda curar A su compañero de equipo Si no te flasheas la venda Si no te flasheas la primera venda Claro Por eso digo Que tienes que flashearlo primero O jugar con el derrape Surimeño Pero no le ha salido nada bien A Tinauns Que acaba cayendo finalmente El midline El midline del brasileño Ventaja de tres kills En el marcador para Billion Para el equipo de Taiwanes Está Zeus en el arbusto Quiere intentar buscar la cazada Creo que también incluso Podría visitar La zona superior del mapa Va a jugar con la piña Pero a pesar de todo A Billion War En esa zona del mapa La acaban de ver Y le queda que acaba Vivo y airoso De la jugada Vamos a tener por cierto Grieta Geste Grieta bastante importante Como se va a poner Kaisa Así que sí Mucho cuidado con las reintestaciones Que pueden ser muy buenas Aquí vemos Como se atreve Billion Gaming Ya incluso no va A invadirla Una rival sin ningún problema Aprovechando sus portales Geste Y vemos la diferencia de oro Minji y Wako Wako Sobre todo Dominando Muy muy cómodos Gran tema Para los mediales Cuidado aquí Que acaban de pillar a Dino Falange imperial Esta vez sí que consigue derrapar Lejos de las intenciones De Billion Gaming Jusha que no ha podido Darle al botón de la EL Suficientemente rápido Como para dejar congelado Al emperador de Shurima Pero eso sí Te has quedado sin Te has quedado sin definitiva Y oye Jusha no se amedrenda El pavo quiere más Wako Wako Que era familia de Wakazo No sé si lo sabes Sí El que era jugador del español Por aquellos tiempos Así que bueno Curiosidades que te da la vida Wol Curiosidades de la vida Bueno Hay familias Me he dado que Son buenas en algo ¿No? Sí En lo que sea Hombre Mira Misswell ¿No? Y Nixe Es verdad Es verdad También O mira Gumbayusi Y su primo También es el de Starcraft Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano Su hermano también O sea bueno Hay familias Que ¿En qué es buena tu familia? Que sí En nada No es esto de aquí ¿No? ¿Qué estás insinuando? No A ver Pues coño Que si me fuese tan bien Tan bien la vida Estaría cobrando millones Wol Mal no te va Me va mal pero no estoy cobrando millones Yo creo que el éxito Pero no es lo que te pagan El éxito no se mide en dinero Mellado El éxito no se mide en dinero También es verdad También es verdad Uuuu Yo el éxito lo mido en las plantitas Que me sobreviven Igual con ya casi Sí Trabajáis No son muchas Trabajáis en lo que os gusta No es verdad De eso no me quejo De eso no me quejo Hombre Mi posición Estoy muy contento de donde he llegado Pero ¿Quieres más? Siempre Tienes hambre La avaricia rompe el saco Tienes hambre Hay que tener cuidado Mellado Cuidado con eso Se va Va a tener una sobredosis de éxito ¿Tú crees? Cuidado Mellado ¿Sí? Ten cuidado Nunca va a dar una sobredosis ¿De éxito? Hombre De nada Solo faltaría De nada Solo faltaría No pero a ver De amor De amor Te referías al amor Sobredosis de felicidad También puede haber Ah vale No no O sea hay sobredosis Hay sobredosis Son dosis muy grandes Muy fuertes Muy fuertes A mí me estaba dando una bajada Ahora mismo me estaba dando una bajada De azúcar en plan Belén Esteban Me estaba dando una bajada Y hablando de sobredosis ¿A ti te ha dado una sobredosis de algo? A mí de felicidad También De felicidad Hombre Cuando estás en la pista A las 3 de la mañana Y te ponen un tema bueno Ojo eh ¿Y este tema te gusta? Este tema me encanta Vamos a ver Vamos a ver Se están quedando Que ganan el apoyo Romo que está castigando la torreta Le da igual todo Él se expone Se pierde media vida Y le da igual Se va para atrás ahora Y aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Lo que ha pasado es que se han llevado media torre Cuidado con el llegando No está nada mal Exactamente Conquistan el río Amenazan el heraldo El chiquito y el grande Están los dos ahí mirando Que es lo que está sucediendo Eso sí Ya estamos viendo que Kaisa Se puede llevar tier 2 Veremos si puede acabar con la torreta Creo que sí que se la lleva Se la va a llevar Bueno Intercambia bien Billion No vamos a buscar el 5 para 5 Simplemente porque Huaco Que es quien más fellado va del equipo de Billion No está por la zona Saca la estructura Cambia del heraldo A ver cómo lo ejecuta precisamente El equipo del out Porque hemos visto como el primero Lo han tirado hacia la calle central Para intentar acabar con esa estructura El segundo es una incógnita ¿Será para la calle central? ¿Será para una Scylian? A ver cómo lo quieren gastar A ver T-Noms aquí puede llevarse el tier 1 de topside Pero es que la realidad es que creo que Billion No es que haya intercambiado Y se hayan quedado igual Es que han sacado ventaja O sea La segunda torre de bot Vale mucho A Huaco lo ha puesto por las nubes Tiene ya según objeto terminado Es 1816 Y Kaisa tiene dos ítems Tiene verdugo de Cracken y Bailarín Y Bailarín de espectral Es que te va a derretir Y las botas también Y bueno Pues nada Serafín es que no tiene nada de la pobre Es que no hay nadie ni cerca O sea Estamos hablando de que Huaco lleva dos ítems Minji no tiene ni uno Claro La cosa es ¿Cómo puede pelear esto el out? Es que yo creo que este dragón Lo tienes que ceder Yo no sé Si van a pelearlo Van a intentar robarlo Aunque sea O le metes a Huaco Una caña de CC Que se quede temblando De su equipo Solo tiene mítico Dos jugadores Y Fiora Lo tiene hace poco Sí, sí, sí Como va a este chaval El heraldo en medio Sobredosis de oro A mí eso no me ha llegado todavía Ese quiero que me llegue Vamos a ver Porque el heraldo va a acabar Con la torreta a la calle central Teleport por parte del sueste asético También a la espalda Cuidado Porque está llegando Minji Por detrás Con la tempestad Yo no sé si lo han visto Yo no sé si está Con la información suficiente El equipo brasileño El heraldo que va a golpear Está Kino buscando un flanqueo Cuidado con Zeus Le está esperando Ha golpeado Sobre la torreta Aparece Minji Pero la torreta es bastante buena Están los cinco jugadores de Brasil Encerrados en la calle central Parece ser que Minji No lo ve todo claro Y no quiere entrar Vamos a ver Porque aquí Se puede liar en cualquier momento Amumu que está conectando buenas vendas Tiene el destello disponible Y la podría liar Es que está En pelota todo el rato El equipo brasileño Se tiene hacia adelante Likai se ha perdido Ahí no estaba el chaval Están en top of the jungla Ahora que vas a hacer Cuidado con esto Que se puede liar Ha saltado encima de Kino Que tiene que flashear fuera Ay Dios santo Llega el bis Pero lo ha fallado No empate encima de nadie Llega Likai por la espalda Es una locura Creo que se muere Ojo que Likai consigue sobrevivir Acaba cayendo finalmente Ay Dios santo Tiene que salir de aquí Como sea el conjunto brasileño Pero es que va a ser Completamente imposible Doble kill Para Minji Y Ceos que debería caer también Esto que es un desastre Para Brasil Que nos habían dicho Que venía muy muy fuerte Pero probablemente Pierdo su primer partido Ahí está efectivamente Ace para Beyond Gaming Mira que parecía Que era Un buen momento Para pelear Si había ido Likai A buscar trufas A la jungla enemiga Con el portal GESEC Y laudo ha dicho Hombre pues iniciamos Es una situación De 4 contra 5 Incluso menos Porque por ejemplo Leblanc estaba separada Aquí tenías Aquí tenías un momento Perfecto Pero la ulti La ulti de Seraphine La ulti de Seraphine Se ha ido a par No se han entendido Porque cuando la ha tirado Tinauns No se había llegado A colocar por delante No estaba delante ¿Verdad? Esta ulti ha sido bastante buena Porque es cierto Que disposicionan A tres integrantes Pero creo que es quizás Quien sale más perjudicado Ese primero en caer Lo hace muy bien Y entrando Y aquí el Kay gana mucho tiempo Al igual que Kino Que se cura muchísimo Acaba sobreviviendo Pero en el momento En el que Waco Entra a la backlink Arrasa Es que lo hemos dicho Cae finalmente Noa Y le llega la sobredosis De muertes A la ulti Es que te voy a decir una cosa O sea Caixa Dos ítems Tampoco tiene que Tiene que vivir O sea Tiene que sobrevivir Y poder dar básicos Básicamente Básicamente O sea Dos objetos y medio Ya tiene pico en el inventario Caixa Si puede pegar Va a reventar Va a reventar A todo el mundo del out O sea El combo tiene que ir para Caixa También te digo Cuidado con el escalado Del out No está del todo mal Con esa serafín Con un Jax Con un Azir El problema es que te lleva Mientras Javion Subiendo la montaña Y están dándole patadas A las piedras Para ver si te cae una luz Sí Y que No estamos viendo No estamos viendo nada Sobredosis de errores Hoy Sobredosis de problemas No estamos viendo nada Se ha congelado Se ha congelado Que la luz Intuyo que esto es Para todo el mundo Intuyo que esto es para todo el mundo Voy a Me imagino a Juan Mamá Se me ha caído el internet No se te ha caído el internet Tranquilo Mamá ¿Qué pasao? Ahí he vuelto Hombre No te estaría escuchando Juan Si se cae el internet Se cae también el audio Bueno O Antonio Hablando con su hermano ¿Qué está descargando? Que me estoy perdiendo La tercera parte del mundial Pues hasta ahora Me ha ido No hombre no Una serie de Netflix Por ejemplo Claro Porque a lo mejor mañana Te estás cargando Arkane A lo mejor mañana Tienes un vuelo Y te la estás bajando Vale, vale Eres mal pensado Cuidado el stun Es bueno Sobre Minji Queda así a bien lejos Le salta Robo Buscado también Las cadenas Que es una verdadera locura Y allá va Huaco Allá va Huaco Pero Kino se lleva la kill Y encima está Loth perdió La Team Freight en el otro lado Salta con la venda Kino Ay Dios santo Dios santo Zeus hijo Vamos a ver si se salva Parece que sí Oye Zeus ¿Ha dado algún gancho en esta partida? Sí ha dado Ya ha dado alguno Ya ha dado alguno Ya ha dado alguno En 21 minutos ha dado uno O dos Pero no han sido brillantes Oye podemos jugar a Adivina cuántas veces muere este campeón Vale Pero a partir de la siguiente partida ¿No? Bueno Si no quieres jugar No jugamos Ahora ya Es que ahora ya Ya se ha muerto Un número de veces Bueno Pero no se puede morir más Claro ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Lleva tres Lleva tres No sé Aquí la verdad es que Brasil se separa Yo creo que se va a morir más veces Empieza a 5 contra 4 Y espérate Porque nos cortan Porque tenemos acción en el directo Brasil que empezaba en las olas esperadas Llega el teleport también Por parte del equipo de iguales Han fallado absolutamente todo Llega las curas Cuidado con el coreano Creo que se cura Llega Husa El stun que es bueno También aparece el que hay por la zona Salta Mingi La distorsión que es buena Cuidado con Zeus Se puede acabar viendo Nautilus Otra muerte más para Zeus Y otro gancho Que no ha podido meter La kill que va a ser para Mingi Otra más para LeBlanc Que ha sido la campeona Que más daño ha hecho En toda esta teamfight De su equipo Rota todo Millongaming Hacia la zona del Nashor Va a ser el gusano morado Para el equipo taiwanés Escúchame Se ha tirado un teleport Un poco lejos O sea, le ha costado llegar Ha tenido que darse Un buen paseo Kino está Cuidado con Amumu Que va pasito a pasito Top, 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 top Top, 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 top No tiene misión Es buena la definitiva De ajuscha Jax que ha reventado Mingi que se lleva el asesinato Y Kino al final Que no hace falta nada Falange Imperial Se quita Tienos a todo el mundo Pero la lluvia Dedicacia, que va a teledirigida. Doble kill para Leblanc. ¡Oh, Kino! Al final ha rentado triple para Leblanc. Minji, que se pone las botas. 6-0-6 para el midlaner de Billion. Pues... Ya estaría. 5k. Han cazado a Krog, que quería robar el Nashor. Pero pinta misión imposible. Tiene límite de sombras y estacións también. El gancho, que es bueno. Lo ha dado el límite de sombras, que no es suficiente. Kino, que mete el cronómetro. Va a acabar sobreviviendo. Quien a lo mejor no lo hace es precisamente Zeus, que puede morir por quinta vez. Veremos si llega finalmente a la muerte. Flash 6 se refugia debajo de la torreta. Ha caído el Nashor. Varón para los chicos de la región del sudeste asiático. Le sale bien de nuevo la jugada a Billion. Y va a ser alma en menos de un minuto. Probablemente la partida aquí ya queda sentenciada, ¿no? Por lo que acabamos de ver, si es que no lo estaba ya antes. Vemos una repetición donde, bueno, pues a los brasileños es que no ha salido nada. Fíjate el daño aquí de Leblanc, que encima de Karim lo burstea de una manera brutal, eh. Me queda loca, eh. No. Te lo juro. O sea, no hay nada. Esto no hay cura que lo salve. O sea, que no hay ningún personaje en este juego que cure lo suficiente como para salvar a Karim de esto. Y Husa, que es inmortal. O sea, lo de Husa con esta Sejuani. Brutal. Le gusta mucho a Husa jugar este tipo de campeones. Ha llegado a jugar también el Maokai Jungla, que son los campeones que dicen que podría aparecer a lo largo de estos mundiales. Sí, es verdad. Se habla de Maokai. Es verdad. Así que... Cuidado porque estos campeones parece ser que en el meta podrían entrar de forma bastante fuerte. Aparece previamente el alma que tú decías, ¿no? Y fíjate dónde es el avión, que lo empieza rápidamente. Hombre, el río suyo, todo suyo, colapsan sobre ti. Madre mía, ha derrapado rápido, eh. Ha derrapado rápido. Ha estado rápido el medleir del out, pero es que esto está totalmente sentenciado. No hay teleport, efectivamente, no hay forma de colarse. De hecho, estaba la momia haciendo de guardián. Alma, híjese bien rápida. Minuto 24, que se lleva el equipo de la PCS. Si huaco ya me daba miedo y Leblanc ya me daba miedo. Mamá. Bueno, Leblanc ya está el Mejais. Sí. Cuando te permites hacer tu Mejais, te va bien la vida. Sí, te va bien la vida. La verdad que tienes sobredosis de oro y de kills, probablemente. Y de cargas en el Mejais y tienes suerte. También. Bueno, de momento 10, pero van a ser más. Estoy seguro, estoy seguro. Mamásita, eh. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Beyond Gaming esta partida, que no debe quedar mucho. Están tratando de hacer la cazada. Ahí, les acaban de descubrir con el guard. Listos, ¿eh? Los chicos del out. No se atreven ni a salir de base. Jacks, aunque sea, saca el bounty. No le queda otra cosa. Recompensa para ver si podemos levantar esta, a pesar de que pinta bastante complicado. Un minuto que resta para ese bufo de Nashor. Va a abrir ya la base el equipo de Billion de Brasil. Y pinta que puede ser hasta directamente partida. Jacks, que pusea otra oleada más. Mucho cuidado, porque está tardando mucho en baquearse el top laner. Pero a pesar de todo, parece ser que vende hasta aquí lo que quiera hacer Billion. Veremos si Rebo puede acabar con la estructura. No tiene mana. Directamente ahora sí que sí retrocede, porque ha baqueado el K. Aquí me habría gustado tener un poquito más de compromiso por parte del auto a la hora de cortar los backs que quizá le habría dado algo de manga ancha a Jacks para tocar un poco más la torre de tier 2, porque es que ahora mismo... Yo es que creo que no pueden cortarlos, ¿sabes? Tigo, eh. Será fin de ir al rango suficiente como para cortar lo que le apetezca. Bueno. A un par de backs yo creo que alguno te lleva por delante, pero es que ahora mismo te la tienes que jugar a ese tipo de cosas. De frente no vas a ganar esta partida. La cosa es que también, si cometes un error, voy a arreglar. Pero es que ya se han cometido varios errores, ¿sabes? Si no cometes ningún error, también cierran. Claro, la cosa es, aquí ahora lao tienen que encontrar alguna cazada milagrosa. Sí. Pinta imposible, la verdad, porque Billion está jugando muy, pero como bien. Pero necesitan iniciar quizás en eso, aunque sea en un 4 contra 4, porque Rob la verdad es que no está aportando a nada de las teamfights. Va 1-4. Entonces quizás en un 4 contra 4, incluso a lo mejor lo puedes sorprender si inicias sobre Minji de forma muy rápida, consigues con el stun final de Nautilus, también con Elvis, llevarte el shutdown sobre esa Leblanc, que estaría muy, pero como bien. Va 7-0-6. Da mil de oro ahora mismo, Leblanc. De hecho, una kill sobre Leblanc, te llevas el shutdown y le quitas la mitad de las cargas del Mejai. Importante. Pero es que, no. No parece así que vaya a ser. Ya, pero bueno. Que puedas matar a Leblanc. O hiceos. Si le llega a dar ese gancho… Oye, lo es feo que es, tío. Es Leblanc, no falles. Ya, pero ha fallado también el gancho, ¿no? O sea, no iba a darle, no, a la copia, tampoco. A la marca. ¿Tú lo hubieses dado, obvio? Yo creo que mejor que no le des. Será más complicado. Pero… No. Yo creo que sí. Yo confío en ti. ¿Sí? ¿Tú crees en uno o no? Es que no he visto Minotilus. No he visto Minotilus, es verdad. He visto tu seno. Mi seno está bien. Está bien, la sena. Mi seno está bien. Yo en la sena de Mediado confío por encima de algunas senas de… Mi seno está bien. ¡Ay, Zeus! ¿Qué? 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 ¡Pobre Zeus! ¿Qué maría le tienes? No le tengo manía, no, no le tengo manía. Deja al chaval. ¡Que acierte alguno! Vamos a ver, pinta complicado para Lau. El campeón del Valorant, el campeón del Mundial del Valorant… Sí. Podría hacer doblete, Wolf. Algo histórico. Un hito. Sí, hace doblete. Me rapo en directo. Me llamo, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí que están rotando hacia… ¿Sólo te rapas? Me rapo el cuerpo entero. No, vale. Pero directo en todo. O sea, no solo la cabeza. Me acaba de dar una. Me acaba de dar otra subida de estas. Algo en este, vale. Otra sobre dos. Me acaba de dar otra subida. ¿Qué probabilidad hay de que Lau gane el Mundial? Es imposible. 0,0000001. A mí me parece que tú seas millonario, Wolf. Pues… No, no, no. Probablemente. Pues imposible. Me refiero. Hay una cosa de las dos que sabemos que es imposible que pase. Que Lau gane el Mundial. Y la otra, en el futuro no podemos verlo. Claro, igual tengo suerte. Imposible es una palabra muy gorda. Sí. Sí. Ya, pero soy capaz de decirlo. Con Lau te soy capaz de decirlo. Es que creo que para la Ode en el LoL, llegar al Main Stage, tocas palmas. Es el objetivo. Tocas palmas. Bueno, bueno. Bueno, la que se viene. Bueno, la que se viene. Han cazado a Ciro otra vez más. Por décima ocasión se acaba muriendo. Esto que no lo puede ganar Lau ni borrachos. Este es que se va a acabar muriendo también. Y aquí no hay tiempo para más. Debería ser capaz Billion Gaming de cerrar la partida. Sí, esto que debería ser victoria para Billion, para el equipo que puede quizás asustarme. Tiene un poco más de miedo a Fanatic en este grupo A. Veremos si puede intentar defenderlo. A pesar de que viene bastante complicado, llega al limite de sobras. No es del todo suficiente. Y es de Kino que aguanta. Va a ser un ace. Va a ganar el equipo taiwanés. Victoria para Billion Gaming. Victoria para el equipo del sudeste asiático. Sonríen los chicos taiwaneses. Consiguen colocar su primera victoria en estos mundiales. No les he visto sudar a los de Billion en esta partida. Tremenda pasada por encima. Que le acaban de pegar al representante de la CB LoL. Que no ha sido la performance más ilusionante. No, desde luego que no. No ha sido ni mucho menos la mejor actuación de Brasil. Sobre todo World. Para un equipo del que se esperaba mucho más. Sí, nos habían dicho que venían fuertes. Que era un equipo a tener en cuenta. Que quizás podía llegar a pegar algún susto. Estamos sacando conclusiones de un primer partido que no ha sido bueno. Siendo sinceros. Quién sabe cómo va a evolucionar durante la semana este equipo. Pero no nos ha ilusionado ahora mismo para nada. Lo que hemos visto. Es que te diría que ninguno de los cinco jugadores. No hemos visto prácticamente nada. Sí, es cierto que Billion ha sacado mucha ventaja. Y llegaba un momento que era injugable. Bueno, muy buena intención que llevases. Si te saltó a LeBlanc y de un golpe te quita media vida. Pero es que encima incluso a la frontlane. ¿Sabes? O sea, LeBlanc entraba a Karim. LeBlanc reventaba a Karim. Reventaba a Jax. Reventaba a Serafín. Reventaba todo lo que se pusiera por en medio. Y después de LeBlanc había Kaisa. ¿Sabes? Y Kaisa también era otro problema. Kaisa llevaba siendo un problema un buen rato en este enfrentamiento. No sé, me da la sensación de que el Lau se ha acabado un poco su propia desgracia en este enfrentamiento. Pero bueno. Ya hablamos de esto en el pospartido. Si os apetece, nosotros que nos vamos a pausar. Y en nada, volvemos. Hasta ahora. Gracias. 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 Bármuth. Efectivamente. Efectivamente. Que precisamente fue ese equipo el que echó a Mad Lions de ese play-in la primera vez que una región grande se quedaba fuera de ese main stage. Pero bueno, tendremos que ver que ocurre precisamente como decimos con el siguiente partido. A ver, a priori desde luego Mad Lions parte como favorito. Sí. Recordamos que tanto Dan Forgegan como el Yoja han dado positivo en COVID y va a ser muy importante pues bueno, ver al fin y al cabo también como evolucionan en cuanto a salud. Así es. Bueno, no son los únicos, sé que aquí está todo. Bastantes jugadores. Aquí están pasando cosas, aquí hay muchos ausentes en el stage, en el escenario del play-in, ¿no? De hecho, lo comentábamos, ¿no? También hacíamos un poco de coña con que este era el primer partido con 10 jugadores en el escenario de Ciudad de México, que se está quedando un poco agridulce, ¿no? He visto algún tuit. He venido, he viajado a esta Ciudad de México para ver a Fanatic en presencial. Hostia, claro. Y sorpresa. Les ves en las pantallas. Bueno. Ahí va a jugar Fanatic en ese asiento, pero parece ser que pinta complicado. No haber podido ver en directo, ¿no? Como Rooks tiraba esas ases de Leona. Eso sí que es dramático. Ya, eh. La verdad es que sí. Es realmente dramático. Bueno, Rooks que le toca contra Chips, si no me equivoco. Creo que es el rival que tiene Fanatic precisamente en el quinto partido del día. Así es. Creo que es el quinto, el cuarto es el que viene a continuación. Bueno, que estaba programado para las dos, pero a las dos no se va a jugar. ¿Qué hora es? Claro, ya son las dos y veinte. Dos y veinte. Bueno, vamos un poquito tarde. En cuanto a horario, ya sabéis, por una pausa, a lo mejor que mucha gente se acaba de reincorporar que hemos tenido, porque, volvemos a recordarlo, Fanatic ha llegado al stage, ha dado positivo en Covid, ya ha tenido que volver al hotel, y claro, ha sido un pifostio porque se ha tenido que montar rápidamente una sala específica para ellos, que los jugadores… Pifostio es la palabra, eh. Sí. Pifostio es la palabra. Han tardado mucho, ordenadores que tenían que colocar, los monitores que estuviesen bien, que todo vaya bien, que no haya ping, que los FPS que estaban teniendo problemas… No me van a sonar ni a mí en mi casa. Pues no hubiese caído, así que… Como digo, por eso se ha retrasado toda la jornada. Pero las ganas siguen siendo las mismas. La ilusión. Y nosotros queremos seguir apoyando a Europita. Así es, chicos, así que… Va a jugar Europa ahora, va a jugar Mad Lions, van a jugar contra el Stalbun, Wildcats… Pero eso será… A la vuelta de la pausa. Hasta ahora.